Los tribunales siguen aplicando la ley del CSI, obligados por la imprevisión del gobierno. Nadie en Moncloa mueve ficha y las pedreas de la chapuza se disparan en toda España. El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del solo CSI asciende al menos a 278, entre revisiones de condena la baja, y sentencias posteriores en la aplicación de la norma. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 20 personas. Las últimas 19 rebajas de pena han trascendido este miércoles, jueves y viernes se han producido en Andalucía, Castilla y León, Galicia, País Vasco y el Tribunal Supremo. La audiencia de Vizcaya ha rebajado las penas de prisión impuestas a nueve condenados por delitos sexuales al considerar que la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexuales resulta más favorable. De media, en estos casos los magistrados han acordado rebajas de entre uno y dos años. A la lista se suman tres rebajas dictadas esta semana por el Tribunal Supremo, que ha modificado las penas de prisión a tres condenados por una violación grupal a una mujer con discapacidad psíquica que tuvo lugar en 2019 en un parque de Orcoyen, Navarra, al considerar que la intimidación ambiental no fue presencial, y al aplicar la nueva redacción del Código Penal. En este caso, la audiencia de Navarra había condenado a los tres como cooperadores necesarios de las agresiones sexuales que cometieron dos de ellos, porque uno de los acusados mantuvo relaciones consentidas con la joven. Ahora, el Supremo ha considerado pertinente mantener las penas a los dos que fueron de condenados por el delito de agresión sexual. Pero ha acordado rebajar las que se les impuso como cooperadores de dichas agresiones. Así, dos han pasado de 17 a 13 años de prisión, y uno ha pasado de 16 a 8 años. A Argen, se ha contabilizado un caso más en Andalucía después de que el Tribunal Superior de Justicia haya rebajado de 7 años a 6 años, y 8 meses la pena de cárcel a un hombre que violó en varias ocasiones a la hija menor de su pareja cuando ésta no estaba en casa. Además, la Audiencia Provincial de León ha notificado dos nuevas rebajas. En un caso, ha modificado de 6 a 4 años la pena de cárcel a un joven que agredió sexualmente a su expareja en un descampado de la ciudad. En el otro, ha rebajado de 4 años a 3 años, 2 meses y un día la pena un hombre que agredió sexualmente a una joven en el cuarto de contadores de un edificio y, además, robó a la víctima sus tarjetas de crédito y otros efectos. En Galicia se han registrado otras tres rebajas. En uno de los casos, la Audiencia de Pontevedra ha reducido de 10 a 9 años la pena de prisión de un hombre que abusa sexualmente de la hija de su pareja. En el segundo, la Audiencia de Aurense ha revisado a la baja de 8 años a 7 años y 6 meses la pena de cárcel de un condenado que agredió sexualmente a una mujer en el baño de un pub. En el tercer caso, la Audiencia de Coruña ha rebajado de 11 años a 10 años y 6 meses de cárcel la pena impuesta a un condenado por abusar sexualmente, de forma continuada, de su hija menor de edad. Con las 19 nuevas rebajas contabilizadas entre miércoles, jueves y viernes, el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí ha pasado de 259 a 278 desde el pasado martes. La semana pasada, la ministra de Justicia, Pilar Yop, lamentó que la ley del solo sí es sí no haya tenido los efectos deseados, y aseguró que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta en consonancia a la propuesta por la Fiscalía General del Estado. A 27 de enero, se confirman revisiones de sentencia y rebajas de pena en 17 comunidades autónomas. Según los datos recabados hasta ahora por Europa Press, constan 44 en País Vasco, 42 en Madrid, 33 en Comunidad Valenciana. 30 en Galicia, 21 en Andalucía, 21 en Castilla y León, 18 en Baleares, 13 en Canarias, 13 en Asturias, 11 en Cataluña, 9 en El Supremo, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 2 en Murcia, 2 en La Rioja, 2 en Aragón, 1 en Castilla-La Mancha y 1 en Navarra. De esos 278 casos, 20 han conllevado a la excarcelación de condenados, 6 de Madrid, 2 de Baleares, 2 de Galicia, 2 en la Comunidad Valenciana, 2 de Cantabria, 2 en Asturias, 1 en Extremadura, 1 en Castilla y León, 1 en Canarias y 1 en País Vasco por orden del Tribunal Supremo. En las rebajas más sustanciales registradas, constan 2 en Cantabria en las que se redujo la pena de prisión en 7 años. Así, los condenados pasaron de penas de 18 años a 11 años por una agresión sexual a una joven en un hostal de Santander. Los casos aquí contabilizados representan una estimación a la baja, toda vez que no todos los TSJ llevan un registro actualizado al día del número de casos de rebajas que se editan en sus tribunales.